Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas, cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik, guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik, guli, 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 ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram san san 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 Don Música Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 icagalu, icagalu Punta de los pies como las jirafas, salto de rana y ría carcajadas Uh, 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 u, 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 igalú, ooh, u, 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 sigagalu, uh, u, 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 gigalu, cigalu